¿Qué momento crees Memo que nos va a tocar comprar un chalequito de cuero? Pues ya estamos gordos, ya estamos calvos, ya estamos viejos, o sea en un parpadeo, en un parpadeo, probablemente sea en este viaje. Creo que es el lugar indicado para hacerlo. Estamos mirando lo del chaleco de cuero porque el Supercross de Daytona no se acaba adentro del Supercross, adentro del autódromo. El Supercross y se acaba, afuera del autódromo sigue la fiesta de las motos, que es el Daytona Bike Week. Entonces aquí es como está lo que se llama como el Vendor's Row, o donde están todos, absolutamente todos los exhibidores de accesorios y cosas. Está J&P Cycles, que estos manes llevan años y años y años. Y años. Y años. Vendiendo cosas. Vendiendo cosas. Principalmente para el mercado. Van Sainz. Van Sainz, en donde puedes comprar el Mofle y te lo instalan, o el filtro y te lo instalan y te hacen la programación ahí. ¿Y conguiar que posiblemente sea la tienda online más grande de Estados Unidos? No, y la tienda retail. Ok, ah bueno. Sí, es el retail. Cuando compró Repzilla se volvió la tienda online más grande de Estados Unidos. Y es la cadena de almacenes retail más grande de Estados Unidos también. No estoy diciendo que tenga los almacenes con la superficie más grande, sino que es la que tiene más almacenes a nivel nacional. Y aquí pues hay un reguero de motos en donde pueden ver una cantidad de motos que probablemente en la vida veremos pues. Y no es solo motos custom, también hay superpiles, hay naked, hay de todo tipo de motos. Servicio, y de pronto necesitas comprar llantas, se las balancean. Esto se me parece bacán. Bueno, la camioneta es... No, es que... Ah, bueno, sí. Oye, que es aquí, tin. Y eso se encarga, con el peso de la llanta tuya aquí, de mantener la llanta encerrada ahí para que no se te... Para ponerle al Ramberto. Para ponerle al Ramberto. Mira esto, güey. Güey, güey, puta gancho. Ah, qué bacán. Esas... En muchos casos, cuando presentamos algún video de YouTube o alguna cosa, mucha gente dice, Ay, ¿por qué X marca no trae X moto al mercado colombiano? Muchas veces es muy difícil. Y se van a arrancar en derrape. A todos. Y depende mucho también del mercado, de los precios, una cantidad de cosas. Y Honda es una de esas marcas que por los altos precios no puede llevar a Colombia algunos modelos. Así que, hoy, desde este Inside Supercross, aunque estamos outside, les vamos a presentar todas esas motos que ojalá llegaran a Colombia. ¡Ey, cariño, puta gancho! A grabarme. ¿Cómo le fue que yo no... Yo pensé... ¡Ah! Que no le habíamos dicho... ¡Ey, puta! ¡Ey, qué tal, amigo! Soy Daniel Fernández. Empezando con este video, Memo, ¿cuál sería una moto que usted quisiera que llegara a Colombia y no llega? Una CRF 450 Street Legal. Exactamente. Y esta es nuestra primera invitada a este capítulo de Inside Supercross, motos que no llegan a Colombia. Y es la CRF 450 RL. Una CRF, una moto de motocross con el motor D-Tune, es decir, mermaba un poquitico de potencia, con un tanque de gasolina más grande, con un asiento igual de incómodo al original, pero con todas las características de una moto de motocross de onda, suspensión invertida, freno de disco de adelante atrás, inyección electrónica. Todo lo que usted quisiera en una moto de aventura, pero con un asiento incómodo. ¿Sí o qué? Ahora hay más. Y es que onda, tampoco lleva a Colombia la CRF 300 L. Esta sí sería perfecta para allá. L de lista para allá. L de lista para Colombia. Esta moto, si no la conocemos en Colombia, es un motor de 300 centímetros cúbicos, refrigerado por agua. Este sí es refrigerado, sí. De 300 centímetros cúbicos, refrigerado por agua, de inyección electrónica, freno de disco. Muy bonita. Muy, muy bonita. Porque es que tratan de semejarse un poquitico a las motos grandes que vienen con el chasis aluminio, aunque este chasis no es en aluminio. Pero sí está muy bonita, pues. Sino que es que, mire, por ejemplo, MSRP, 5.250 dólares, más el Destination Charge, 400. 5.700, 5.650. 5.650. 5.600, ¿cuánto es en pesos? 24 millones. ¿23 millones de pesos sin haber pagado impuestos todavía? Sí. Edgar, rápido. ¿Pongo la cantidad de la barba? Mira, nosotros dentro de 15 días ya, experto yo con los chalecos ya, listo. Continuando con esas motos que uno quisiera que llegara a Colombia, aunque esta sí es más rara, es la CRF 450 RWE. WWE quiere decir Works Edition, quiere decir que es una moto muy similar a lo que vimos dentro del Supercross que corren Chase Sexton y Ken Roxen. Entonces, es una moto lista, preparada, como si fuera una moto factory, por lo que se llama Works Edition. Viene con las suspensiones Showa, muy similares a las factory que vienen equipadas en la moto. Viene con los protectores de disco. Viene también, vení por este lado, viene también con el Mofle Yoshimura completo, full system en titanio. Viene también con la tapa de clutch marca Hinson. Viene con muchas cosas más que la hacen un poquitico más de la CRF 450 normal que vemos. Venga por aquí. Como un homenaje que Honda le hizo a la moto más fina del mundo, porque eso está que requete, super, hiper, mega comprobado, que es la C70 o C90, como la conocíamos. Honda sacó la Honda Trail 125. Una moto que tampoco veremos en Colombia, porque si aquí vale 4 mil y punta de dólares, no me quiero ni imaginar en cuánto puede llegar a Colombia. Puede llegar por más o menos por ese lado. Motor 125, 4 tiempos, ya es inyección electrónica, viene con frenos de disco adelante y atrás, viene con frenos ABS en el disco delantero. Y es una edición, llamémoslo así, una moto conmemorativa de lo que conocíamos como la Honda Cube. Aunque es un poquitico diferente, aquí la conocían como Cube o la C70 o C90. Viene con iluminación todo en led, direccionales, direccionales, farola, stop, todo. Hace poco Ari Henning y ¿cómo se llama? El otro parcero de Repila. Sac-Court. Sac-Court se fueron en unas hasta... En unas C90 y en unas 325 hasta Alaska. Hasta Alaska. Hasta Alaska en ella. Ese video lo encuentran en YouTube, es buenísimo. Muy bueno. Muy bonita la moto, muy, muy linda. Pero es que siempre 4100 dólares Por una 125 Es un montón de plata Dígale Lo bueno vale Si no, lo bueno vale Pero es que ahí Uno tiene que saber hasta donde va a pagar Mira la que tienen modificada Con RIN 21 esta hijueputa Ve Esta moto si me gusta Mira los calapies Esta es una Suzuki R650 Nueva del año Probablemente modelo 2022 Todavía se comercializa en Estados Unidos Entonces la gente dirá ¿Por qué se comercializa en Estados Unidos y por qué no en Colombia? Porque en Colombia les dio por Implementar Que las motos tienen que ser normativa euro Y no aceptan ninguna otra normativa Que no sea euro Las motos en Estados Unidos Cumplen con una normativa que se llama CARB C-A-R-B California Air Resources Board Y entonces esta moto pasa CARB Pero no pasa euro Porque solo la van a vender en Estados Unidos Como no pasa euro No puede llegar a Colombia Como dato curioso Pasa exactamente lo mismo Con la Kawasaki KLR 650 Nueva Es una moto diseñada para el mercado americano Que pasa CARB Pero aquí no les interesa que pase euro Entonces por eso es que no llega a Colombia Así que Hablen con su representante local Con su político de moda Y díganle que Por favor reciba también las motos CARB Las motos BS6 Las motos euro Y todas esas normativas anticontaminación Que todas son exactamente lo mismo Ahí está ese dato Ah, marica Sexgar No me dejes de grabar Que esto tampoco se ve en Medellín GSX 250R Esto tampoco se ve en Colombia Esto no es una Gixxer 250 Es una Suzuki GSX 250R Motor bicilíndrico Al parecer Refrigerado por agua Estamos apenas conociendo Frenos ABS Vea Modelito tan interesante Y no sabíamos nada del memo Vea GSX 250R ¿La conocías memo? No Muy bonita Cierto que sí Muy aparente Es que yo pensé que era Que era una GSX R600 Probablemente llega a Colombia Porque BMW es de esos De esos La R18 Si llega a Colombia Esta edición especial No sabemos todavía si llega Pues le vamos a mostrar Algunas características especiales Que tiene la R18 Primero Los parlantes Son marca Marshall Entonces el sonido Es el higüemare Viene con un color Muy característico Que es como un verde Verde oliva mate Viene con estos deflectores Que se flipean aquí Si ves Viene con cojinería en cuero Supremamente cómoda Con las maletas Y agarradera Agarradera de sí Y detállense una cosita La R18 Es una edición También como conmemorativa Con aquellas primeras BMW Que existían hace mucho tiempo En donde el cardán Era expuesto Y en la R18 El cardán todavía es expuesto Si ven el cardán aquí Cómo funciona Vienen otras versiones También de la R18 Venga Edgar Que es que Existen varias diferentes Está la S1000RR Está la S1000XR Está la otra viajera de ellos Que es la K1600 La otra viajera de ellos Que es la K1600 Que esto es como para compartir Como para competir Ya pronto con una Goldwing Más Sí Está más enfocada en ese mercado Más enfocada como en ese mercado Más enfocada en esta moto Debe ser en Europa De loco Debe ser una cosa de loco Aquí hay otra 1800 Pero Otra R18 Pero con un sistema de asientos Un poquitico más Sencillo Llamémoslo así No tiene el espaldar ese Y no tiene la cúpula tan alta Esto es como la Street Glide Y la Ultra Glide O la Road Glide Así es que le llaman más o menos S1000R R1250RT R125040Años R18 R850 R18 First Edition Esta era la primera Así salió la moto Como esta Como esta Así salió la moto Muy linda Muy linda Muy, muy, muy linda Muy conmemorativa Muy representativa De esa primera BMW Que existía hace muchos años Aquí se puede apreciar Mucho mejor el sistema De Cardan Que ese sistema De Cardan Ese sistema De Cardan Es lo que tienen adentro Estas motos Que no se ve Acá Acá Y el Memo y yo Estamos pensando Seriamente En comprarnos Una camioneta De esas Para ir a parquearla Al tesoro Existe una guerra No declarada Entre estos dos Fabricantes de motos Por quien era Como quien fue Como el fabricante Original de la moto Americana Entre Indian Y Harley Davidson Para algunos Es Harley Davidson Los otros dicen Que Indian Jamás lo sabremos Ellos verán Pero hay Varias motos De Indian Que verdaderamente Nos llaman la atención Para mi personalmente La Indian FTR 1200 Inspirada En las motos De flat track En las que corría India En las que corría Harley Davidson Hace muchísimos años Este es el fierro FTR 1200 Me parece espectacular Similar A una A una Harley Davidson Que salía también 1200 Como de un estilo Como similar A las motos Que corrían En flat track Vengan Tablerito TFT Ahí está Y pantalla TFT Tacto sensible Pues Que no es lo mismo Esa A mi me gusta esta Yo prefiero La FTR 1200 Que Viene Al parecer Viniese de fábrica Con mofles Akrapovic Que están espectaculares Pues De verdad Que increíble Esta es una de las marcas Que no llega A Colombia Las importan Pues como por su lado Y al memo Le gustó Fue esta Hace poco Hacíamos un en vivo En el carro Cuando estábamos En el Yendo para el supercleros De Daytona En donde hablábamos De las marcas Que faltan en Colombia Y hablamos De la marca Indian Que no creo Que sea un segmento Pues como para Ponerse uno A importar una marca Pero si tiene Motor muy bonita Miren por ejemplo El motor de la Scout Si Pero no Pero no con Importador directo Yo creo que si Si Había uno en Bogotá Pero No se El motor de esa Indian Scout Está espectacular Si 12 mil dólares 48 millones de pesos Más impuestos Más impuestos Más todo Una moto de 100 millones 100 barritas Si no Este más ya Desde que no hayan decimales Y cositas así No tengo ningún problema Con el Carmelusio Que tomo una foto Que no se ven en Colombia Aunque este es un paréntesis Yo voy a hacer un paréntesis Un paréntesis Porque esta marca Si va a llegar a Colombia Encontramos la Rally Explorer Triumph Rally Explorer Esta es la 1200 Este es un Triumph Tiger Rally Explorer 1200 Este es el tope De las Triumph De las Tiger Explorer En este caso El motor 1200 centímetros Cúbicos Repotenciado Ya llevado a ese nuevo Normativa de euros Sigue siendo de Cardan Pero es una moto Un poquitico más chiquita De lo que veíamos Anteriormente En la Triumph Tiger 1200 Aunque sigue siendo Un monstruo de moto En donde el tanque Fácilmente le llega a uno Una tetilla Pues se le cae a uno La moto Y le raspa a uno Una tetilla Fácilmente pues Fácilmente Esta La Tiger Explorer Esta es Ah no esta sigue siendo La misma 1200 No esta es la 800 Ah no esta es la Rally Pro 1200 Una versión más Que aquella Esta es Rally Pro Y aquella es Explorer Sino que es que Esa es la que es Versión de De Ring 19 De Aspas La de allá Y hay una Triumph Tiger Sport Que es esta Que es como la chiquita Llamémoslo así Pero la que más me llamó La atención Fue esta Es la Speed Triple 1200 RR La moto más deportiva De Triumph Que trae el motor Es en 1200 Centímetros Cúbicos Tres cilindros De la Speed Triple Pero esta es la RR Ya viene carenada Ya viene con manurio Más bajito Ya viene con clip-ons Viene con suspensión Electrónica Regular electrónicamente Con All-ins Adelante y atrás Regulares electrónicamente Pantalla TFT Tijera monobrazo Llanta Spirelli Diablo Super Corsa SP Una colita diminuta Chiquitiquitica La cual dudo mucho yo Que tenga Asiento para el parrillero Una moto que yo sé Que es muy esperada En Colombia Aunque la gente Todavía no sabe Por qué la está esperando Tanto Es el reemplazo De la adorada Y venerada Yamaha R6 Y en este caso Es la Yamaha R7 Que llega a reemplazar La R6 La cual sale del mercado Por culpa de la normatividad Europea Euro 6 Esta es la R7 Entonces la gente Espera Que sea una moto De características Y desempeño similar A la R6 Pero viene con un motor De MT07 Entonces uno dice Pero no entiendo ahí Ese es el futuro Más que pronto Van a empezar A desaparecer Más 600 Y van a ser reemplazadas Por este tipo de motos En este caso Yamaha vea el primer paso Con la R7 Motor bicilíndrico Crossplane De 700 centímetros cúbicos De inyección electrónica Con suspensión invertida Con regulación De lo que parece ser Rebote Rebote acá Compresión acá Y precarga Entonces suspensión Es buenas Si tiene Pero desempeño Similar al del R6 No Otra moto Que no tenemos En Colombia Que no llega Es la R3 Esta versión Si que es esperada En Colombia Bastante Pero no se por que No llega O sea no la venden Pues si Pero esta muy bonita El carenaje Muy similar Al de las otras R Es muy linda Es muy linda La R3 Esta Esta MT07 Como con Rines color sanitario La llamada TNR 1200 Que aquí en Estados Unidos Todavía se vende Por lo mismo Que se sigue vendiendo La DR650 La TNR 700 Con unos gráficos Nuevos Muy bonitos XSR MT09 Que si la recibimos En Colombia MT10 Que si la recibimos En Colombia Y Sexgar MT09 SP MT09 SP Versión Mejorada De la MT09 Con componentes De suspensión Muchísimo mejores Regulables En compresión En precarga Suspensión delantera KYB Regulable En compresión En precarga Y Pareciese Pareciese Que La trasera También es Regulable A través de Perille Viene con Amortiguador Trasero All-ins Viene con Quickshifter Creo que el otro Modelo también Viene con Quickshifter Suspensión Delantera Y trasera Suspensión Trasera All-ins Suspensión Delantera Callaba Regulable Con la Si La MT09 SP Esto es lo que Trae Yamaha Yamaha si ha traído Muchas cosas A Colombia Claro que se ha demorado Un poquitico Con la TNR 700 Y como yo siempre digo Memo Lo bueno vale Capacea que es una de esas marcas Más castigadas por los precios Y es por eso Que no veremos muchas de las motos Que tenemos aquí hoy En Colombia Como por ejemplo La KLX 300 Una moto que la gente No entiende Que lo bueno vale Que la suspensión invertida Vale Que el motor Refriado por agua Vale Que una tijera en aluminio Vale Que unos frenos Nissin Vale Que una suspensión Delantera De la chagua Vale Así que La gente no está dispuesta A pagar lo que valdría Esta moto Pero este es un bizcocho Memo fue Usuario de una KLX 250 Un tiempo La disfrutó muchísimo Desafortunadamente La vendió Y ahora se arrepiente Cada maldito día Y si usted se voltea Desgar Hay una KLX 300 Super moto Tampoco la veremos En Colombia Por culpa del precio Entonces La misma normativa De edad europea Euro 3 Que está en motociclo Se comercializan En todas partes del mundo Hicieron que la moto Migrara de 250 cm3 A 300 cm3 Lo cual Le sube el precio también Lo cual la hace Impagable en Colombia KX 450X Esta si la conocemos Porque ya la ha montado KX 250 KLX 140 RF Ah bueno Las que no veríamos Kawasaki KX 450 SR Hace mucho tiempo Cuando existía La época De las works bikes Es decir Las motos Esas que eran Únicas De los equipos Y que no las podía Comprar nadie Porque eran casi Quechas a mano Las KX No se llamaban KX Se llamaban SR 125 O SR 250 En este caso Kawasaki Cuando ya En las motos De comercialización Se llamaban KX Adoptó para este modelo El nombre Kawasaki KX 450 SR Entonces ¿Con qué viene? Viene con Suspensiones Callaba Las más tope De todas Viene con Horquillas X-Trix Rocks Tiene el tratamiento De la suspensión Abajo Viene con Mofle En titanio Pro circuit El tie 6 Con punta De fibra de carbono Viene con Los rines De ID Deerstart STX Viene con El clutch Hinson También Más resistente Nuevamente Suspensiones Callaba Tanto adelante Como atrás Las horquillas Viene también Clos hidráulico Que eso lo traen Todas Varios mapas De potencia Entonces Esta es una moto Que si la KX450 Llega al precio Que llega No me quiero ni imaginar En qué precio Puede estar La KX450 SR Vale 12.400 12.400 Contra 9.599 ¿Y esta cuánto Da en Colombia? Cuando llego 40 y qué 48 Creo que 48 50 millones de pesos Algo así Es que la No Yo creo que más En estos días Estábamos revisando La lista de precios De las motos De enduro Y están a unos precios Increíbles KLX300 Que esta sí está En Colombia KLX230 Que no está En Colombia Si viene una versión Más en durerita Y viene una versión Más de calle KLX230 Tampoco llega a Colombia Por cuestiones de precios Vámonos que la señora Está Que nos saca De aquí Kawasaki W800 Llegó a Colombia Nadie la apreció Se vendieron Muy pocas Ingeniería Y manufactura 100% Japonesa Y Mateo vendió una Todavía llora Cada maldito día Llora Los Jetskis Sí Los Kawasaki KRX Sí La ZH2 Sí ZH2SX Sí Ah, esta no ha llegado A Colombia No, esta no ha llegado A Colombia Z900 Edición especial Conmemorativa Sí llega a Colombia Eh, pille esta Esta es la Z650 Edición 50 Aniversario de la Z Píllela La primera Z Es de 1972 50 años después Esta es la Z650 Ya vamos para allá Y la Z Esta es 900 Y lo que todos Quieren ver Porque no ha llegado A Colombia Y probablemente No llegue Por una estupidez Del gobierno Es la Kawasaki KLR650 En sus tres versiones KLR650 KLR650 Traveler Y KLR650 Adventure La leyenda Está de vuelta 7000 dólares 7400 dólares La anaranjada 8000 dólares Con ABS La camuflada Y KLR Tiene Un carenado nuevo Parola nueva Con LED Ya es inyección electrónica Hay una versión Que viene con frenos ABS El asiento Es más cómoda Mejoraron las suspensiones El tablero es nuevo Ya viene con toma 12 voltios En el tablero Viene con un Con una corona De bobinas Con más salida Para poderle pegar Más accesorios ¿Será que nos quedamos Con las ganas De esto en Colombia ¿O qué? Ya te estás comiendo Las galletas Otra moto Que no llega A Colombia Porque si la Z650 No llega La Z650 RS Probablemente Tampoco vaya a llegar Espectacular Otra de esas ediciones Conmemorativas Estilo retro ¿Qué? Z650 nos lo volvieron a traer Por cara No la dejan ensamblar En Colombia Si no la dejan ensamblar En Colombia No sale al precio Que se necesita Entonces no se puede vender Ok Muchas gracias Chao Irse Tal vez Bueno Y esta es Estas son algunas De las motos Que probablemente Muy seguramente No veremos En el mercado colombiano Debido a los altos precios Al alto dólar A los altos precios De los contenedores Y al Impuesto al consumo El IVA El arancel Que afectan tanto Los precios De las motos En Colombia Yo considero Que a Colombia Llegan muy buenas motos Ojalá llegara Absolutamente Todo lo que sea En el mercado Pero no Así que si hay Alguna moto Que usted quisiera Que llegara Al mercado colombiano Déjenos aquí abajo Su comentario Pero antes Dele like Suscríbase Active las notificaciones Y comparte el video Para que podamos Seguir haciendo Estos Inside Como este Inside Supercross Daytona 2022 Traerlo ustedes Por cortesía De Fast Out No, pero tenés Que simplificar Este maletín Mañana Edgar fue la Chima No, juego No